El piche, la mulita, el pichiciego, el quirquincho bola, el tatucarreta y otras especies son consideradas armadillos o quirquinchos. Sus parientes más cercanos son el perezoso, el oso hormiguero y el oso melero. Viven en ambientes desérticos con pastizales y arrustales, con suelos arenosos o volcánicos de Argentina y de Chile. Su cabeza, protegida por placas óseas y sus fuertes garras, les permite excavar madrigueras que usan como refugios. El túnel que excavan es simple, sin bifurcaciones y de poca profundidad. A bajas temperaturas pueden entrar en sopor o hibernación. A diferencia de las formas fósiles, su caparazón tiene bandas móviles. Aunque esto les da protección, son depredados por aves y carnívoros. Son solitarios y su alimentación es omnívora y oportunista, incluyendo insectos, particularmente hormigas. En la primavera buscan pareja para reproducirse. Luego de 60 días de gestación, cada hembra da a luz una o dos crías, las que permanecen en las madrigueras durante la lactancia, por 40 días. ¡Suscríbete al canal! Son animales benéficos, ya que son excelentes controladores de plagas y oxigenan el suelo cuando excavan y mueven los nutrientes. Es una especie casi amenazada. El principal problema que deben afrontar es la caza deportiva con perros y para alimento. A esto se suman los atropellamientos, incendios, sobrepastoreo y enfermedades. Vos podés ayudar a protegerlos. Por ejemplo, circulando en la ruta y caminos rurales con precaución. Denunciando cazadores. Asegurándote de hacer fuego solo en áreas permitidas. Y no tenerlos como mascotas. Con estas simples acciones, no solo proteges a los piches, sino a muchas otras especies de fauna nativa. Asegurándote de hacer fuego solo en la ruta y caminos rurales con 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 la ruta. Asegurándote de hacer fuego solo en áreas permitidas.